Puedo ser tu superstar Llenas de electricidad Tiene una nueva persona Las chispas comenzaron a volar Abriste mi corazón Y te dejé en car Yo canto con Arme corazón Porque luego te vine a encontrar Tú te perdés Me hiciste muy aprienta de amor Prometo que me voy a morir Y a pesar de mis lentes Si brillantes dientes Puedes ver la nueva música Alguien que debe disciplinarse muy bien Me perdí en tu luz Como un déjà vu Como si esto pasara Una vez y otra vez y otra vez Me nace un minuto ya Yo canto con tu mano Verde que te lo que Maury de forma Si se hace esto es para ti Empezaron así otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez, otra vez Esto solo termina en un próximo vez No muerdas más de lo que más fijas tú Esto ya no para existir conmigo ¡Escuche, guardia! ¡No me mire así! Un lugar equivocado, un momento inesperado Pero seguramente todos se conectan a mí Será mejor que te escondas Freddy, sí Te pondré tus baterías solamente a ti Prometo no cruzar tus cables Me teme y que no sea tarde Lucha que mal sonó, no importa, hay que salir Ya vente, con los robots Que no son amigos, yo no quiero que chica Me cene, pero hay algo peor Que un robot consciente, me refiero A los adultos dementes, corre de un conejo Y tal vez no caerás en sus ataques No tienes miedo, supuestra Pasaste bien hacia el final Después de todo eres tú La gestión de caracés La fiesta ya está presentada El soltanto de mi Te nacerán lindos ya Y un grano Canto mal Te dije que por ti No lo humildes, pero si Se la cruz es para que la pesa Conozco otra vez Para dar su intención Te dice que cantar la canción Que mueve mis pilas a bailar ¡Esta y mi voz! 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 ¡Jugие la palabra! ¡Se va a echar! ¡Vuelve sus dindades! Para dinองas Calacés Una vez Otra vez y Otra vez y Otra vez Y otra vez Este sol matrimina Y tú si la ves Amarrás más mundo que, más diariamente ¡Esta y mi voz! Esto ya no parece que es tú Gracias por ver el video.